Bien, en este video vamos a hablar un poco sobre el teorema de Steiner. ¿Para qué sirve el teorema de Steiner? Bueno, normalmente el teorema de Steiner sirve para determinar el momento de inercia de un cuerpo. Aquí voy a dibujar un cuerpo cualquiera. El momento de inercia de un cuerpo cuando el eje de rotación o eje de referencia no pasa por su centro de masa. A ver, veamos. En este caso el eje se encuentra pasando por el centro de masa. Digamos que este es el centro de masa. Y normalmente ustedes conocen el momento de inercia cuando el eje pasa por el centro de masa. Por ejemplo, para un disco es un medio de MR al cuadrado. Para un aro delgado es masa por el radio al cuadrado. Pero, ¿qué ocurre cuando el eje de rotación o eje de referencia no pasa por el centro de masa, sino que pasa por un eje que lo vamos a llamar O? Cuando pasa por un eje diferente al centro de masa, entonces el momento de inercia cambia. Recuerden que el momento de inercia depende de donde se encuentra el eje de referencia o eje de rotación. Ese momento de inercia lo vamos a llamar I sub cero. El teorema de Steiner, o también conocido como el teorema de los ejes paralelos, porque obviamente estos dos ejes tienen que estar paralelos, establece que el momento de inercia con respecto a ese nuevo eje de rotación, lo vamos a llamar I sub cero, va a ser siempre igual al momento de inercia con respecto al centro de masa, más la masa del objeto, en este caso sería la masa de todo este objeto que tenemos aquí, la masa del objeto, que multiplica a la distancia entre los ejes al cuadrado. Estamos hablando de que, como son ejes paralelos, esta distancia siempre va a tener el mismo valor. Esa distancia normalmente recibe el nombre de D, la letra D. Entonces, lo que se pone aquí es D al cuadrado. Y eso es lo que se conoce como el teorema de Steiner, o también conocido como el teorema de los ejes paralelos. Vamos a aplicar un ejemplo para que quede totalmente claro este teorema. Entonces, tenemos aquí un disco de masa M y radio R. Ese disco tiene un momento de inercia, que lo pueden encontrar en cualquier texto con respecto al centro de masa. Entonces, este es el centro de masa, y todos sabemos que el momento de inercia respecto al centro de masa, igual lo pueden encontrar en un texto cualquiera, eso es igual a un medio de la masa del disco por el radio al cuadrado. Ese es el momento de inercia siempre y cuando pase por el centro de masa. Pero, ¿qué ocurre cuando el eje no pasa por el centro de masa? Entonces, cuando el eje no pasa por el centro de masa, por ejemplo, pasa por este punto de aquí por un extremo, un punto paralelo, tiene que ser un eje paralelo. Entonces, ahí el momento de inercia va a ser diferente y lo vamos a llamar I0. Ese momento de inercia I0 aplicando este inercia sería de la siguiente forma. I0 va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa del disco por la distancia entre los ejes al cuadrado. Vamos reemplazando los valores. Quedaría de la siguiente manera. El momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el punto O es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa, que sabemos que es un medio de mR al cuadrado, más la masa del disco, que sabemos que es m, por la distancia entre los ejes. En este caso, la distancia vendría a ser desde aquí hasta acá arriba. Por lo tanto, vendría a ser exactamente el radio del disco. Entonces, aquí quedaría R al cuadrado. Si ustedes hacen la operación matemática y es una suma, la inercia con respecto al eje que pasa por O sería igual a un medio más uno, eso es tres medios. Entonces, el momento de inercia sería tres medios de la masa del disco por R al cuadrado. Esto es el momento de inercia del disco, pero cuando el eje pasa por un extremo tangente al disco. Recuerden que nunca les van a decir, bueno, casi nunca les van a decir aplique el teorema de Steiner, sino que ustedes tienen que identificar. Si el eje de rotación no coincide con el centro de masa, aplicamos obligatoriamente el teorema de Steiner para poder calcular ese nuevo momento de inercia. Eso es todo por el video de hoy. Gracias.